Antes de empezar, quería advertir de que como vamos a hablar sobre el futuro de la humanidad, tal vez se toquen temas sensibles para muchos como el racismo, la religión e incluso la obesidad. Por lo que si estos temas te afectan, ten descripción. Y recuerda que no todo lo que diga en este vídeo está basado necesariamente en mis valores. Buenas, juventud, a mi canal, señor Puddle. Hoy os voy a presentar mi proyecto de evolución especulativa de los humanos, que tardaba en haber un vídeo sobre el tema, y es que ¿quién no querría saber sobre nuestro futuro evolutivo? Un tema intrigante cuanto menos. Supongo que ya todos sabéis sobre la raza humana, por lo que no me explayaré en nosotros mismos. El primer cambio que veremos como especie será una disminución de fuerza física y una mejor digestión, como la obesidad que a veces es un problema mayor. Aquellas personas que adaptan sus sistemas digestivos para que los nutrientes no se acumulen de manera excesiva, como grasa, colesterol y demás, serán quienes sean más propuestos a tener descendencia. Además, debido a la globalización, poco a poco el tránsito de humanos de todo el mundo y todas las nacionalidades se mezclarían, por lo que la raza humana cabría por estar étnicamente homogénea. No 100%, algunos lugares con algunos rasgos un poco más distintos que otros, pero casi todo igual. Además, debido a que las religiones perderían un poder abismal y que la diversidad lingüística también moriría, las guerras se acabaron. Por el calentamiento global, cada vez seremos más morenos y ver a alguien de ojos azules o pelo amarillo será poco a poco más complicado. A causa de esto, y por la mejora en educación, el racismo prácticamente desaparecería más no a la xenofobia. Aunque lo del nuevo racismo poco duro, los humanos llegaron a dos planetas distintos. Primero fueron a Marte, en donde mientras esperaban a que unas plantas artificiales volvieran ser respirables la atmósfera de Marte, y que la quitasen la radiación implantando un campo electromagnético artificial con tecnología que aún no conocemos, vivirían en cúpulas cerradas. A causa de la menor gravedad, los humanos del planeta se volverían más altos y delgados, y a causa de estar más alejados del sol se volverían un poco más pálidos. Los que se fueron a Venus, un poco después que los marcianos, llegaron cuando quitaron gran parte de su densa atmósfera con superaspiradores, si se le puede llamar así, y de su dióxido de carbono que sacaron del planeta hicieron combustible para naves espaciales. A estas alturas casi cualquier sustancia podía ser usada como combustible. Tras bajar la atmósfera de Venus, se implantaron también plantas artificiales para purificar el dióxido de carbono que dejaron para tener un mínimo de atmósfera habitable y eliminar la radiación. No se necesitó implantar un campo electromagnético artificial a Venus, puesto que este es incluso mayor que el de la Tierra. Los humanos de este planeta, al estar más cercanos al sol, se volverían más morenos que los de la Tierra, y por la menor gravedad, al retirar la atmósfera sobrante que creaba una presión atmosférica brutal, y al ser este planeta un poco menor a la Tierra, se hicieron más altos que la gente del planeta madre, pero más bajos que los de Marte. Tampoco era un planeta tan pequeño. Por culpa de estas diferencias físicas, el racismo interplanetario volvió. Hubo un intento por terraformar Titán, la luna más célebre de Saturno, la única con atmósfera del sistema solar. No obstante, por la bajísima gravedad y el extremo frío, aunque cambiasen todos los componentes químicos del planeta, cosa que también era complicado, no sería viable para la humanidad. Aún así, en Titán, en Europa, la luna de Júpiter, nuestra propia luna y demás, se enviaron bases humanas de investigación y turísticas, más no para vivir en ellas. Los humanos, por otra parte, tuvieron otra idea. Hubo una mesión que a día de hoy se tiene prevista para finales de siglo, tiene como objetivo enviar cientos de pequeñas naves no tripuladas impulsadas con un láser de A-Alfa Centauri. El sistema estelar más cercano a nosotros que se teoriza que tiene un planeta rocoso con anclamiento de marea. Es decir, que una parte siempre va mirando al Sol, el infierno, y otra a la noche, un mundo gélido, solo siendo habitable la zona crepuscular, frontera de estas dos partes. Los humanos corroborarían que este planeta sería habitable, con un tamaño semejante al de Marte. Se enviaría un martillo, una nave no tripulada con la masa suficiente para influir en la órbita del planeta. De esta manera, esta supernade fue enviada a A-Alfa Centauri con propulsión de antimateria, una de las que hoy en día tenemos teoría, pero no práctica por su alto coste. Así pues, en seis años, llegó a la órbita del planeta y con mucho riesgo, se logró alejarlo del Sol para que estuviese a una distancia segura e hicieron que empezase a rotar, templando la atmósfera del planeta. Luego se le instalaría un campo electromagnético más fuerte para soportar el inestable planeta rojo en el que orbita y una atmósfera respirable desde cero, ya que antes no tenía. Las primeras ciudades del planeta instalaron luces de muchos colores instintos para no crear una fatiga visual a los habitantes del planeta que estaban acostumbrados a la luz blanca de nuestro Sol. No obstante, pronto, sus ojos se adeptarían a la luz natural del planeta, pudiendo ver tonos infrarrojos de la luz que antes no podían. Su piel también se tuvo que adaptar para que las células de esta pudiesen adquirir vitamina D de la estrella, tornándose mucho más morenos, incluso que los de Venus, y se hicieron también más altos, entre los marcianos y los de Venus. Marte, Venus y Alpha Centauri se acabarían por independizar de la Tierra, cosa que complicó los viajes interestelares, y pese a que los humanos del sistema solar pudieron tener un intercambio de genes como pasó a la Tierra por la globalización homogenizándose parcialmente de nuevo, los de Alpha Centauri, a causa de su aislamiento estelar, se volvieron infértiles a la hora de intentar tener descendencia con los solares. El próximo destino de la Tierra sería el sistema estelar TRAPPIST-1, en el que tres de sus ocho planetas, todos rocosos, son habitables. Esto se orbitaría en una estrella roja más estable que la de Alpha Centauri, por lo que los habitantes de este planeta fueron quienes se movilizaron a estos tres planetas, menos al segundo más cercano al Sol, en esta región habitable, porque ahí había una flora y fauna compleja, y no querían intromester su ecosistema. Habría bases de investigación y de turismo, sí, pero nada más. Por cierto, de esta fauna hablaré en el próximo verano del hemisferio norte, solo aviso. En la más cercana y la más lejana sí que se sentarían. En la más cercana al Sol, la gravedad sería menor que en la Tierra, por lo que la gente sería más alta y morena que en esta, y en la más lejana, siendo el primer planeta habitado más masivo que la Tierra, los humanos de Alpha Centauri serían más bajos y robustos, pero más pálidos. A partir de este momento, hubo un boom en la ingeniería de movilidad interestelar, y empezaron a colonizarse planeta tras planeta, en un inicio, las estaciones espaciales habitables serían puntos de reencuentro multiétnico, pero cuando la movilización entre un planeta y otro se volvieron algo tan usual, los humanos acabaron por volver a homogenizarse. Obviamente, antes de esta homogenización, se crearon especies enteras que impedían los cruces entre unos y otros, por lo que solo aparecieron tres especies a partir de los tres géneros de humanos interestelares que salieron, los Kentus sapiens, los Solum sapiens, y los Kepler sapiens. Para este momento, el racismo ya no existía, sino el especismo. Los humanos nunca aprendieron de sus errores. Sin guerras, sí, pero con prejuicios hacia distintas razas humanas dependiendo del planeta. Aclaro aquí que no sería raro ver a humanos con implantes robóticos, siendo lo único que podemos vislumbrar hoy en día en Eurolink, la empresa del emprendedor Elon Musk, que consiste en microchips intracraniales para monitorear distintos aparatos digitales con la mente. No obstante, esto se ponía en la elección del sujeto, como un tatuaje, por lo que había humanos quienes ya prácticamente eran transformers, y otros que en cambio decidían no implantarse nada. Tampoco habría modificaciones genéticas subhumanos, al menos no legales. Los humanos fueron la única especie civilizada en no caer por su propio peso, antes de llegar a la etapa interestelar. La Tierra se volvería una reserva natural en el que solo los pocos que decidieron quedarse podrían vivir con la flora y farna intactas tras acabarse el calentamiento global. La conciencia ecológica aumentó tras este suceso tan traumatizante para estas especies humanas. Muchas especies se extinguieron o tuvieron que ser desplazadas a otros planetas para no extinguirse. Algunas fueron reenviadas a la Tierra por petición humana y otras no por X motivos. A causa de que la migración en esta región sería complicada, hubo un aislamiento planetario de nuevo y los humanos de la Tierra se dividieron genéticamente de las otras tres especies humanas que salieron de la homogeneización interestelar. Un gran tiempo después, cuando la población de humanos superaba las 20 cifras, llegaron primero a las galaxias satélites de la Vía Láctea, la Nube de Magallanes, la Nube del Camp Mayor, la Elíptica de Sagitario, etc. Y de ahí llegaron a Andrómeda, en donde el aislamiento interestelar dividió en dos a las especies de humanos, una para la Vía Láctea y otra para Andrómeda. Cabe resaltar que todas estas especies humanas alubolas de la Tierra aumentaron el tamaño de sus cráneos para sus crecientes cerebros y se adaptaron a temperaturas mucho más extremas a causa de que una misma especie podía pasar a vivir en una generación primero en un planeta relativamente frío a otro mucho más cálido. Esto facilitó la terraformación de nuevos exoplanetas, ya casi éramos extremófilos. Entre tanto movimiento, de los Olum Sapiens Andromedum salió una especie, algo bastante extraño. Esta se dio de nuevo por aislamiento interestelar al apenas recibir inmigración en el brazo andromenado de Alorun por la gran cantidad de guerras que había y el estigma que subió en una sociedad perfecta. Estas guerras se dieron por la abundancia de recursos naturales en la mayoría de estos planetas y a la corrección tan extraordinaria de este universo. Quienes vivían allí tuvieron que desarrollar una resistencia física mayor para sobrevivir a las guerras que en muchas ocasiones destrozaban prácticamente el ecosistema de estos planetas, volviéndose a su vez aún más extremófilos. Por el tiempo transcurrido, los humanos terrícolas evolucionaron para adaptarse a las condiciones más frías que la Tierra adquiriría por su enfriamiento global. Espero que os haya gustado el vídeo y espero que no nos extingamos antes de llegar a esto. Me voy al Zara y nadie me va a hacer decir el Zara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!